El mensajero, boletín informativo del Arquidiócesis de Cochabamba. Gracias por estar aquí presentes y por esta expectativa tan extraordinaria. Ante una asamblea que quiero comenzar recordando es un encuentro de todos los obispos de Bolivia ordinario. O sea, no es extraordinario, sino que los obispos se reúnen dos veces al año. Uno en esta segunda semana de Pascua y otro en el mes de noviembre. Entonces se prepara una agenda de trabajo, un tema pastorales. En este caso el tema diríamos como más importante que reúne a los obispos es un análisis sobre la situación del país. Pero es un análisis sobre la situación del país que incluye muchos temas. No es, digamos, un análisis político, sino un análisis de la sociedad boliviana en este momento que siempre es mirado a la luz de la fe. Porque una asamblea de los obispos es un acontecimiento de fe, es un acontecimiento de comunión de todas las arquidiócesis, diócesis, picariatos, predaturas, todas las jurisdicciones de Bolivia. Donde se mira la realidad a la luz de la fe para que desde esa mirada se pueda también programar después la pastoral. Por ejemplo, en esta asamblea se va a analizar también todo un nuevo proyecto que se está elaborando sobre la pastoral social cáritas, todo lo que es la ayuda a los más necesitados. Entonces se analiza el país para poder también contar con unas líneas pastorales en la pastoral social cáritas, en la pastoral vocacional, que va a ser también otro de los temas. Hay una preocupación de los obispos ya desde varias asambleas por la disminución de las vocaciones sacerdotales y religiosas en Bolivia. Creo que la cultura juvenil está siendo, como nos dice el Papa, una cultura de mucha búsqueda de bienestar. Y la vida sacerdotal es una vida de entrega, una vida de sacrificio, que tenemos que ver cómo presentarla mejor a nuestros jóvenes. Entonces a ver si podemos remontar también esta crisis. Hay más generosidad también en nuestros jóvenes. En un momento donde cada vez también llegan menos misioneros de fuera y también nosotros como Iglesia Boliviana tenemos que organizarnos cada vez mejor. También van a compartir los obispos diferentes experiencias sobre lo que se está haciendo en este año jubilar de la Misericordia, que es un año especial que el Papa ha convocado y que todavía tenemos hasta el mes de noviembre para vivirlo bien. Los obispos van a compartir lo que se está haciendo en las diócesis, escucharse también unos a otros para poder relanzar todo esto. Y creo que va a ser una asamblea muy interesante, una asamblea muy productiva. Se va a analizar también la Universidad Católica Boliviana. Los obispos están preocupados también de que tenga cada vez una identidad católica más clara. y se está trabajando a largo plazo, se están comenzando a reflexionar unos estatutos nuevos para la Universidad. Entonces también se va a tratar esto. Esto va a ser como los temas más importantes. Comenzaré con su interés y su presencia aquí. Los obispos van a analizar también en esta asamblea las reacciones fuertes que ha habido tras la publicación de una carta pastoral que tenía como intención ayudar a reflexionar a todo el pueblo boliviano sobre un problema que creo es patente que tenemos en Bolivia. Entonces los obispos han querido aportar como pastores que conocen la situación, porque los obispos están en continua relación con el pueblo, conocen lo que está sucediendo y han querido aportar unas ideas de reflexión sobre este tema. Han querido ayudar al pueblo boliviano a que también despierte ante la situación de lo que está pasando, ante un cierto adormecimiento moral que nota en todo el pueblo boliviano ante el tema del narcotráfico y de la drogadicción. Yo creo que está ahí a la vista que tenemos un problema de adicciones amplio, porque la carta habla también del alcohol, como una de las grandes adicciones de nuestro pueblo. Habla de las adicciones en general como algo que tenemos que poner toda la mano en el pecho y reconocer y caminar hacia una liberación. No entendemos muy bien por qué solamente algunas cositas de la carta han sido leídas y no la carta completa. Y de verdad que invitaríamos a leer esta carta, no es muy larga, tiene 48 páginas, es una carta que se lee rapidito. Invitaríamos de verdad a leerla individualmente, a leerla en grupos, a reflexionar. Y si se lee sin sentirse atacado, estoy seguro de que va a servir para una profunda reflexión de todos en estos temas. La carta parte de que el Estado boliviano, la estructura del Estado boliviano de las que abre la carta, no es sólo el gobierno, es todo el Estado. El Estado incluye las fuerzas del orden público, el Estado incluye lo que es también los militares, el Estado incluye la justicia, el Estado incluye todo. Y yo creo que los nombres de personas que en este momento están encarceladas, que se cita también en la carta, son de conocimiento público. Por tanto, no creo que haga falta dar más nombres. Hay ejemplos suficientes, conocidos por todos, de que efectivamente el tema del narcotráfico es algo que se va metiendo en la estructura estatal. Entonces creo que no hace falta dar más nombres. De todas formas, son los obispos los que van a reflexionar en esta asamblea y van a ver qué respuesta oportuna tienen que dar. La Iglesia tiene paciencia, la Iglesia medita con mucha calma la respuesta que tiene que dar. e invita a toda la población boliviana de verdad a no quedarse con esloja sobre la carta, sino a leerla de verdad. No es una carta larga. Yo animo a todos a que la lea y van a ver que dice muchas más cosas que lo que se está interpretando, cortando frasecitas, de aquí o de allá. Entonces leámosla a todos, leámosla completa, leámosla sin sentirnos atacados, sino sintiéndonos más bien interrogados e invitados a que cada uno reconozca también su parte para que ojalá podamos superar como país también este problema que al final estigmatiza a todos los bolivianos.